Son 160 colonias en el área metropolitana de Guadalajara que desde el pasado 25 de diciembre presentan cortes en el suministro de agua por obras de mantenimiento del SIAPA. Sin embargo, ciudadanos de colonias como San Sebastianito en Tlaquepaque denuncian hasta tres meses desde que en sus grifos solo caen unas cuantas gotas o sale un líquido turbio. Como unos tres meses o cuatro por ahí. Si tiene mucho... Puede durar a veces una semana, o puede durar días, o sea, no es así. Te la echan como nomás en la noche y ya. No, sale prieta, negra, como... ¿Cómo te diré? Como chocolatosa. Utilizando pipas de agua, los ciudadanos intentan solventar las actividades cotidianas, donde en algunos casos registran hasta ocho meses sin el vital líquido en sus tuberías. No, pues en sí tratamos de cuidarla, pues con estos tambitos nosotros lo hacemos. Y hay otras casas que sí tienen tal aljíber y tienen muchos más tambos, cisternas. Se las llenan y yo veo que cada semana les llenan, no sé en qué tanto gastan de agua. La colonia americana, Providencia, Jardines de San José, El Saus, Ciudad Granja, El Coli, Miramar, Balcones de Santa María y Cerro del Tesoro, son algunos de los puntos que se encuentran afectados por la escasez de agua. Se espera que el próximo 30 de diciembre el suministro se restablezca paulatinamente, según información otorgada por el CIAPA. No, pues realmente si no la tuviera uno, pues le batallaría uno mucho más con la vida, porque pues el agua es lo esencial pues de estar uno, pues al cuidado de uno mismo, el aseo, lavar platos, lavar ropa, pues para todo es esencial el agua. Jordan Leonel, Quiero TV.